Al menos una persona ha muerto tras un ataque al ayuntamiento de Donetsk, en el Donbass, controlada por los rebeldes prorrusos que acusan del bombardeo al ejército ucraniano. En esa región, Kiev sigue defendiendo territorios con duros combates, especialmente en los alrededores de Bakhmut. Durante días, ni dormí ni comí, dice un soldado ucraniano. No tenemos nada, tratamos de cocinar en la calle, pero la gente está muriendo por los bombardeos, asegura esta vecina de esta ciudad clave, donde el presidente Zelensky reconoce que la situación es muy difícil y cifra en 65.000 las muertes rusas desde el inicio del conflicto. Además, denuncia el impacto de 30 proyectiles contra objetivos civiles e infraestructura eléctrica en la ciudad de Nikopol. También en el sur del país, en la anexionada Gershon, las autoridades impuestas por Moscú han organizado la evacuación de civiles hacia Rusia ante los continuos ataques ucranianos. Y Bielorrusia ha cifrado en casi 9.000 los soldados rusos que acogerán su territorio como parte de una unidad militar conjunta para, dice, proteger sus fronteras. En la ciudad rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, al menos 11 militares han muerto por un tiroteo en un campo de entrenamiento de voluntarios para ir al frente, según ha confirmado el gobernador de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!